Les vamos a contar que tenemos un candidato, bueno, uno no, dos candidatos a un Goya aquí en la región de Murcia. Uno es Roque Baños y Roque Baños contactó con Fénix, que es un hombre artístico, y le dijo, oye, tengo un tema en el cual me hace falta un rapero para la película Zona Hostil. Y todo esto esperemos que frague con esa figura de Goya y que entreguen las tatuillas este fin de semana. A ver si hubiera suerte. Carlos es un joven jumbillano de 19 años de edad. Un día la suerte llamó a su puerta y Roque Baños le llamó al teléfono para invitarle a componer una canción para una película. Hoy esa canción está nominada a los premios Goya como mejor canción. Hoy les vamos a invitar a conocer a Carlos, nominado a los premios Goya. Carlos, ¿a qué estás nominado este sábado? A la mejor canción para la gala de los premios Goya. ¿Cómo se titula la canción? ¿En qué película sale? ¿Y cómo es este tema? Pues la canción se titula Ácido sobre el plomo para la película Zona Hostil. Y el tema es una colaboración entre Roque Baños y yo, género rap. Y nada, pues es una combinación entre lo que él sabe sobre orquesta, que con el rap es poco, y lo que yo sabía de rollo escribir. Y el talento que tiene Roque para hacer una base de rap con lo poco que supongo que ha producido de rap. Y el tiempo que yo llevo escribiendo. ¿Cómo surge esta colaboración entre ambos? Pues surge a través de que él busca un estilo musical distinto para el final de la película. Y me intenta buscar, en vez de en el país, pues en su tierra, en su tierrilla. Me hablan conocidos y me dicen que sí, pues no saben de verdad. Y yo, claro, por supuesto. No te voy a decir que no. ¿Cómo es trabajar con un profesional del calibre de Roque Baños? Pues es cómodo, ¿no? Porque él no me ha pedido directrices, ni me ha dicho, esto va así, va asado. Me lo pasó tal cual, perfecto, de una. Yo no tuve que mover ni un dedo. Pues dicho y hecho. ¿Te esperabas esta nominación? ¿Cómo te sientes? No te la esperas. Realmente no te la esperas. Lo puedes imaginar, ¿no? El premio Goya y tal, pero es que es tirarse un triple. Es decir, que vaya, vaya a estar nominado, voy a hacer y voy a estar nominado. Y más cuando una canción de rap para una peli que hago en la vida, o sea, una canción para una peli en la vida y que llegue, no sé, no te lo esperas. ¿Tú asistirás a la gala? Claro, claro, sí. El sábado 3 de febrero, ahí estamos. Bueno, ¿cómo has pensado, cómo va a estar un chico de Jumilla que nunca antes había pisado una alfombra de ese tipo en una gala similar? Pues justo lo que tú has dicho, va a ser tal cual eso. Un chico de Jumilla que no ha pisado una alfombra de la vida allí, súper perdido, supongo. Y bueno, y a vivir el momento. Cero complicaciones, cero protocolos, tal cual salga. ¿Qué te ha dicho tu familia y qué es lo que te han dicho tus amigos? Pues supongo que están aún más alucinados que yo. Yo supongo que no te da tiempo a asimilar tanta cosa juntas. Y bueno, pues ellos están súper emocionados, tanto familia y amigos, como y apoyándolos. ¿Cuál es tu trayectoria musical? Pues yo empecé con 12, no te lo sé decir exactamente, 12, 13 años, escribiendo como supongo que cualquiera que escribiera este género. Y eso subiendo, pidiéndote más a ti mismo, o sea, exigiéndote, no conformándote con cualquier cosa. Y es verdad, mucha gente que lleva mucha trayectoria lo dice, no te puedes conformar con sacar cualquier cosa. Saqué un álbum el año pasado, el 14 de febrero, que se llama Cuatro Ases. Y sobre todo eso es un proyecto muy concentrado. Y al final las cosas surgen sin que te las esperes.